Porque yo ya digo que no es emprendedora, ya es una empresaria del mundo de las uñas y está conmigo Sol, bueno ella es dueña de Sol Nights, este local donde se hace justamente todo el tema que tiene que ver con las uñas. Le doy la bienvenida primero, bienvenida Sol, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias, buen día para todos, muchas gracias por la invitación Ana y por las palabras tan lindas que acabas de decir. Bueno, contame Sol, primero, ¿cómo empezaste en este mundo de las uñas? Mira, el tema de las uñas y el diseño siempre fue un hobby para mí, desde muy chica siempre me gustó, era la que le pintaba las uñas a toda la familia, me pude, viviendo en Buenos Aires, pude tomar algunos cursos, pero siempre fue un hobby, no lo hacía, de hecho yo tenía otra carrera, trabajaba en un banco, pero sí lo hacía para mí porque me encantaba tener las uñas arregladas y todo. Antes de la pandemia nos mudamos con mi familia a San Juan y bueno, yo quedé un tiempito sin trabajo y todas las chicas acá como que enloquecieron con las uñas y me pedían que se las haga y un poco así del boca en boca, se las hizo la hermana, la prima, la conocida, empezó a surgir todo, bueno, lo que después vino, hoy ahora tengo un local, tengo chicas que me acompañan, que trabajan conmigo, doy clases, la verdad que las uñas ha sido como un gran fenómeno, un gran boom para todos y bueno, creo que hoy en día no hay chica que no se quiera o mujer o señora que no se quiera hacer las uñas. Exacto, y no solo mujeres porque también hay muchos hombres que se animan y se hacen también sus diseños, sus dibujos en las uñas, pero bueno, también le invitamos a Sol porque hace muy poquito hubo una expo en la rural de Palermo, donde habían capacitaciones para, bueno, justamente mujeres que se dedican a este rubro y bueno, para también compartir e intercambiar conocimientos y bueno, nuevas técnicas y todo lo que tiene que ver con este mundo, porque además es una muy buena salida laboral para algunas chicas que también toman estos cursos, Sol, como vos decías, también das cursos, contanos un poco cómo ha sido esta experiencia de viajar, volver a quizás aprender nuevas cosas, traerlas para acá. Sí, la verdad que, bueno, fue una oportunidad única para todas las manicuras, tuve la suerte de poder ir a Buenos Aires, bueno, a renovar las técnicas, a ver las últimas tendencias, pude tomar cursos con profesionales de otros países, tomé cursos con manicuras muy prestigiosas de Brasil, de Venezuela, de Colombia, tomé una capacitación muy intensiva de manicuría rusa, también con una rusa, así que la verdad que una posibilidad enorme, yo tenía, venía con muchas ganas de seguir creciendo en esto de los cursos, porque hace dos años que estoy dictando cursos, quería renovarlos, quería darle más a las chicas, porque la verdad que cada vez son más las que se, digamos, buscan esto como una salida laboral, como vos decías, o por ahí las que estudian en sus tiempos libres, les ayudan para sus gastos, la verdad que es un rubro hermoso, se está ampliando cada vez más, hay clientas para todas, así que la verdad que fue una experiencia súper linda, súper, súper linda, la verdad muy novedosa, un montón de cosas nuevas, así que muy enriquecedora a nivel profesional, a nivel personal también, y bueno, ahora justamente tenemos en octubre, comienzan los cursos, que están renovados, y bueno, vamos a incorporar mucho de todo lo que, todo lo nuevo que vi en Buenos Aires. Muy bien, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que, de lo que ha sido esta visita a esta expo de sol, recién comentábamos, o yo le preguntaba que cómo, cómo había llegado el tema de uñas acá a San Juan, porque no hace mucho que se implementa el tema de, bueno, vos vas a saber explicarlo mejor, capping, semipermanente, uñas esculpidas, quizás hace un par de años, hace algunos años, no se conocía mucho, o por lo menos acá en San Juan no se usaba tanto, usábamos más que nada el esmalte tradicional, pero bueno, quizás en Buenos Aires sí estaba un poco más avanzado ese tema, y me contabas solo un poco de cómo había surgido el tema. Claro, bueno, en sus orígenes, lo primero que surgió fue, digamos, un poco el esculpido, sí, casi por accidente, digamos, un dentista, o es al menos las primeras versiones que dice, un dentista, una paciente que se comía mucho las uñas con un poquito de acrílico, le hizo como una reconstrucción de la lámina unguial, y así un poco después empezó a extender a distintos rubros, al, digamos, para hacer también extensiones de uñas para películas, de fantasía, de todo. Después vino en otra etapa lo que es el esmaltado semipermanente, donde a un esmalte tradicional se le puso una solución química de gel, y secado con los rayos UV, duraba mucho más que un esmaltado común, y bueno, si bien en nuestro país lo tenemos hace bastante tiempo, ya era un servicio que estaba reservado para cierta clase de personas, muy exclusivo, era muy caro, porque no había muchos insumos, y ahora a razón de unos cinco años más o menos se empezó a popularizar, y acá en San Juan yo creo que hace tres, dos años me atrevería a decirte que es un boom, que ya todas lo quieren, todas lo conocen, tenemos los esmaltados comunes, que es, o sea, el esmaltado semipermanente, que es un esmaltado que dura aproximadamente 15 días, tiene mucho brillo, tiene la característica que se pueden hacer decoraciones hermosas, hermosos, después tenemos tratamientos para uñas débiles, para uñas quebradizas, o para las que las desean tener más largas, como por ejemplo es el caso del capping, que el capping es lo que más sale en el salón, todas quieren el capping, sí, 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 yo también tengo, o sea, para las personas, digamos, que quizá no tienen la fuerza en la uña, el capping es lo ideal, las que las quieren tener más largas, y bueno, después las esculpidas, que las esculpidas es alargar la uña directamente, obviamente, son fabulosas, fantásticas, las eligen más, digamos, ciertas chicas muy jóvenes, o para fiestas, para eventos, donde tienen que estar más arregladas, así que, bueno, hay una gran variedad, nosotros en el salón contamos con una carta de más de 180 colores, todas dibujamos a mano alzada, los dibujos que pueden ver los hacemos nosotras, tenemos muchísimas decoraciones, soy fanática de las decoraciones, y cada vez que voy a Buenos Aires traigo, bueno, vos sabés, Anita, que has estado en el local, soy testigo de eso, me encanta, me encanta que se pongan muchas decoraciones, así que las esperamos cuando quieran, para sus servicios en el salón, conmigo, con las chicas, y bueno, y las que quieran aprender, también aprovechen ahora que en octubre empiezan todos los talleres, que están publicados en nuestro Instagram, y en nuestro WhatsApp de empresa, ahí van a conseguir, digamos, todos los datos, todo lo que necesitan saber, qué días son, los horarios, el valor, absolutamente todo. Muy bien, te iba a hacer otra pregunta, Sol, que tiene que ver con respecto a lo que quizás algunas, muchas se preguntan, o las que aún no se animan a hacerse este tipo de uñas, o las que ya lo vienen haciendo, con respecto a la salud de las uñas, tiene un cuidado, o cada tanto hay que dejarlas descansar, porque es muy práctico, hay algunas que, bueno, yo por ejemplo, me quito un diseño, y ya estoy haciendo otro con vos, pero bueno, tiene un cuidado, contanos un poquito de eso. Sí, sí, la realidad, digamos, es que estos productos son muy nobles, actualmente, todos los materiales que se están trabajando, están aprobados por ANMAT, que es un organismo acá en Argentina, que fiscaliza, digamos, que sean dermatológicamente testeados, y que tengan ciertas cualidades, para que no dañen la uña, y los servicios, en la medida en que sean, hechos por un profesional, que sepa, digamos, cómo trabajar la lámina de la uña, y que sea retirado de la misma manera, no deberían de afectar la salud de la uña, en absoluto, ¿sí? Muchas veces pasa que, a lo mejor, digamos, porque no saben, por desconocimiento, algunas chicas, digamos, se lo arrancan, se lo sacan ellas, algo que no hay que hacer, no hay que hacerlo, no, 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 porque eso sí daña la lámina de la uña, de hecho, nosotras tenemos muchas clientas, que hace aproximadamente, dos, tres años, que se lo hacen ininterrumpidamente, y cuando retiramos el servicio, tienen las uñas súper sanas, súper saludables, porque se las cuidamos, de la mejor manera, ¿sí? Bueno, después están los cuidados, digamos, de parte de la clienta, ¿sí? Que tiene que asistir, cada 15, 20 días, al servicio, o a renovar el servicio, ¿sí? Porque estos productos, tienen un tiempo, digamos, de vigencia, y bueno, ahí tienen que concluir al salón, para poder retirarlo, volver a hacer otro diseño. Muy bien, bueno, recordamos para todas las chicas, bueno, contanos primero, ¿dónde tenés tu salón? Bien, nosotros estamos en Catamarca, entre San Luis y 25 de Mayo, acá en el centro. Muy bien, bueno, ya saben, ahí está la dirección, también estamos dejando el Instagram, es Sol Nines, por si se quieren comunicar, o quieren ver también, chusmear un poquito ahí los diseños, y todo lo que realiza Sol con su equipo, pero además les recordamos que en octubre empiezan los cursos. Sí, a partir del 15 de octubre están todos los talleres, y empiezan así con fechas distintas, de acuerdo, digamos, a la técnica que quieran aprender. Muy bien, bueno, seguramente ahí va a estar toda la información en la página de Sol, yo también voy a estar compartiendo, todos los flyers acerca de estos cursos, así que ya saben, seguro, si no entran a la página de Sol, yo voy a estar compartiendo para que se enteren, y bueno, estén ahí atentos para quienes quieran aprovechar de estos cursos, que están muy buenos, y tienen mucha salida laboral, o las que quieran acercarse para sacar su turno, y realizar sus diseños, sus uños. Te agradezco, muchísimas gracias Sol, por acompañarnos, y bueno, gracias por estar acá. Bueno, bueno, muchas gracias a toda la producción, muchas gracias a vos Anita, en especial por haberme invitado, bueno, y las espero, las esperamos a todas en el salón, o a hacer los cursos. Bueno, gracias. Buen día para todos. Ahora sí, pasamos con Omar para seguir enterándonos sobre todo lo que.